La voracidad empresarial ignoró por completo el Reglamento de Desarrollo Urbano Municipal en las obras de remodelación del bar Tequila Barrel, localizado sobre la 5ª avenida entre las calles 10 y 12, tras arrancar una ceiba de más de un siglo de edad, considerada como un árbol abuelo, sagrado para la milenaria cultura maya, en los trabajos de remodelación en los cuales no contaban con permiso de tala. En este sentido, Guadalupe de la Rosa Villalba, ambientalista integrante del Consejo para el Manejo Integrado de Zonas Costeras, lamentó que ante la apatía de las autoridades municipales encargadas de velar por el cuidado del medio ambiente, entre ciertos empresarios que anteponen el valor del dinero encima de cualquier cosa, sea una práctica ya común la de pedir perdón en vez de pedir permiso. Sabemos que es esa vieja práctica, además vale pedir perdón que pedir permiso, pero pues ojalá le pongan una multa ejemplar, le clausuren la obra y que además como sanción tengan que plantar mil árboles de la misma especie en Playa del Carmen, porque lo que han hecho de verdad que no tiene nombre. De la Rosa Villalba indicó que esta lamentable pérdida de una ceiba de casi 20 metros de altura deriva en la pérdida de los beneficios ambientales que ésta otorga y señaló que por desgracia el crecimiento exponencial que se registra en Playa del Carmen no va encaminado hacia un desarrollo sustentable que se integre con la naturaleza, sino que al contrario se encarga de destruirla. Era un árbol que tenía, le calculamos como 100 años o más de 100 años, casi 18 metros de altura, era un árbol abuelo, un árbol grande y tenía, o sea, todos los beneficios de ese lugar los perdieron, o sea, del oxígeno que regula calor, que les daba sombra, o sea, no puedo creer que no puedan pensar en un proyecto que se integre a la naturaleza. Es increíble. No sé qué grupo sea el que está haciendo eso, ese tipo de modelo de, cómo se llama, de construcción, pero es muy lamentable que sigan pasando esas cosas. La ambientalista señaló que este tipo de predadores de la naturaleza siguen operando debido a que las sanciones que les imponen las autoridades municipales son recibles dada su capacidad monetaria y será hasta que las multas les duelan cuando en verdad comenzarán a mostrar respeto por un lugar que no les pertenece y que están exterminando. El día que pongan multas de verdad ejemplares, donde realmente les lesione a este tipo de constructoras o de proyectistas, van a pensarlo dos veces, la verdad. Debido a las denuncias que se hicieron en redes sociales y a la presión de los grupos ambientalistas, la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano colocó dos sellos de torsura en las obras. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.